Vamos a ver, a Clara le han puesto esto y vosotras, la demás, también vais a tener que aprender a hacerlo. Y como siempre, esto tiene un método. Método o algoritmo. Para resolverlo, no es nada difícil. Pero hay que tener en cuenta un par de cosillas. Paso 1. Hay que factorizar todos los números. Esto lo digo en segundos, creo. Sí, pero más fácil esto. Entonces, por ejemplo... No, no. 6 se puede factorizar. 6 es 2 por 3. Y 8 es 2 elevado a 3. Otra vez, ese comentario no es útil. Es que lo odio. Es que más da si lo odio. Mira, mira, mira. ¿Y eso cómo es? He factorizado 6, que es 2 por 3. Y he factorizado 8, que es 2 elevado a 3. Y no se podría poner 2 por 2 por 2. Pero elevado a 3, que es lo mismo. ¿Y por qué es 6 elevado a 3? Por el puente que lleva el 8, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ese comentario es más útil. 6 es 2 por 3. Y 8 es 2 elevado a 3. ¿Y lo que hago sería igual? Sí, porque 3 es un número primo y 2 son números primos. ¿Ahora qué regla aplico aquí? ¿En esa? Por... ¿Es que no se está elevado a 2? ¿Lo separo? ¿Esto sería 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4? ¿Por 2 elevado a 2? Por 2 elevado a 6. Ah, 2 elevado a 6. Ahora viene la parte que a mí me gusta. Bueno, en el segundo hecho aplica propiedad. Hay que sabérsela, claro. Y no... Ahora, ¿puedo operar algo en el numerador? ¿Puedo operar algo, no? ¿Lo pongo ordenadito para que lo veáis mejor? 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6. ¿Qué es 2 elevado a 10? Pues... Y el 3 lo dejo igual. Y abajo puedo hacer 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. 2 elevado a 7. 2 elevado a 6. ¿Cómo? Y 3 elevado a 2. Es verdad, que 4 entre más 3 son 7, no sé. Y ya está, ¿no? Y ahora ya está... Lo está escribiendo, ¿no? No lo veo. Y ahora he quedado con esto. O 2 por 3 son 6. Y siempre va a dar los 2... ¿Puedes dividir 2 elevado a 10 entre 2 elevado a... 2 elevado a 10 entre 2 elevado a 7 es 2 elevado a 3. Y 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2 es 3 elevado a 2. Y ahora sí se multiplica, ¿no? Sí, ya si quieres lo multiplica, esto da 72. 3 por 12 es 3 elevado a 6. 3 por 12 es de qué, ya. 8 por... 9. Y en el tercer paso de segundo, ¿qué es? Operar los que tengan la misma base. Los que tienen la misma base. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia? Consiste la inteligencia en que te expliquen la cosa una vez Y ya sepa tú hacerlo siempre Si una persona la tiene que explicar siete veces No, le cuesta más No sé, tendrá otro tipo de inteligencia A algunas personas le cuesta hacer matemáticas Pero yo no conozco a nadie que le cueste coger dinero ¿Siguiente? ¿Borro? Venga, siguiente Entonces, los pasos siempre son los mismos Yo ya a partir del segundo me aburro No, tú no Yo porque sé que lo voy a hacer bien La sensación de seguridad Que da saber que todo lo que haces te va a salir bien No lo podéis imaginar Primero hay que factorizar 15 sería 5 por 3 elevado a 2 3 por 5 elevado a 2 Por llevarte la contraria Y 4 es 2 elevado a 2 Elevado a 2 Yo he puesto 2 Y 12 es 4 por 3 Que es 2 al cuadrado por 3 Y el otro es 3 por 5 Y ahora por ejemplo ¿Por qué has hecho eso? ¿El qué? He factorizado los números Estoy diciendo exactamente lo mismo Factorizar los números Es lo que tiene claro Porque como sé que ya solo no va a saber hacer Estoy esperando a ver si reaccionaba algo Pero no dice nada Ya me dijeron que yo no soy capaz de hacer algo Vamos, bueno ¿Tú sabes que es el papel de las paredes? Sí Aquí aplico esta propiedad 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2 Por 2 elevado a 2 3 elevado a 2 Parece que aquí hay un par de personas en clase nada Clara, ¿esto cuánto es? Es que tengo un amigo que dice que las rubias son tontas 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 Entonces le voy a enseñar este vídeo Y decir Toma ¿No? En serio, ¿eh? 2 elevado a 4 ¿Quién lo cree? Digo, tío, pero estás de coña, ¿no? Dice, no, no, no Que son tontas Digo, hostia 2 elevado a 4 Por 3 elevado a 2 Bien Por 2 por 5 Es que no Yo lo voy a poner ordenadito, ¿vale? Voy a poner primero el 2 Luego el 3 Y luego el 5 Y aquí 2 elevado a 4 por 2 ¿Cuánto es, Clara? 2 elevado a 4 por 2 4 elevado a 4 4 elevado a 4 elevado a 5 4 elevado a 3 Por 1 2 elevado a 5 Bien No, tú has dicho 4 No, tú has dicho 4 Que no se multiplican Se deja la misma base Y se suman los exponentes Y ahora este tiene un truco Vamos a ver Aquí tengo 2 elevado a 4 Y aquí 2 elevado a 5 2 elevado a menos 1 ¿El 2 dónde queda? Es que 2 elevado a menos 1 Está feo A ver A ver Yo no haría esto Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean Quedaría abajo Se va atachándolo Y se va atachando Pero yo no lo haría así Y yo lo hago Porque me insuscribí para nada Un, dos, tres O Dos por 10 Por... Por nada 5 partido de 2 Arriba queda un 5 Y abajo queda un 2 No, porque yo lo que hago es Esto 2 con 2 es 0 Eso no se pone Esto se va con esto 2 menos 1 El 5 de arriba Y ahora Como este número es más grande que este Lo que queda Queda abajo Queda un 1 abajo Uno más y ya está Uy no, es muy tarde Un, dos, tres